La reforma en telecomunicaciones reposicionó a México en el contexto internacional, afirmó el Secretario de Comunicación y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al inaugurar la 36ª Convención Nacional de Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. De esta manera, la Jañete jugó un papel destacado durante la formulación de la reforma de telecomunicaciones y sus leyes secundarias. Les comento que entre 2012 y 2014, el sector mexicano en las telecomunicaciones creció el doble que la economía en su conjunto. Tan solo en el primer trimestre de 2015, la participación del PIB de telecomunicaciones en el PIB total nacional ascendió a 3.2%, la cifra más alta registrada en las mediciones trimestrales de la producción nacional. Gracias a ello, desde 2014, el sector de las telecomunicaciones ha captado inversiones por 15 mil millones de dólares provenientes de empresas líderes en el mercado global. Agregó que en el Informe Global de Tecnologías de la Información 2015 del Foro Económico Mundial, México logró escalar 10 sitios en el Índice del Uso de Tecnologías de la Información. También logró pasar del lugar 93 al 4 en el Índice de Accesibilidad a la Conectividad, en el cual se evalúa el costo, acceso y nivel de competencia en el sector.